Eddie, veíamos todo lo que estaba sucediendo en la zona 6, esta gran tragedia, pero lastimosamente en otros puntos de Guatemala también están sucediendo estos similares. En la zona 7 de Misco, para ser específicos, y estamos ya a punto de observar qué es lo que está sucediendo, como también estos grandes cráteres prácticamente que se abren, todas estas afecciones que luego de estas fuertes lluvias, nuestro suelo ya no da para más, y esto es lo que ocurre. José Martínez, con nosotros, buenos días. Así es, compañeros, muy buenos días, qué gusto saludarles nuevamente en el inicio de esta semana. Como bien lo mencionas, en varios puntos de la ciudad capital se ha dado este problema. La zona 7 de Misco, pues no es la excepción. Vean ustedes, en estos momentos ya personal de la municipalidad de Misco está trabajando para rellenar este agujero que se produce acá en la colonia Pablo VI. Esto es en la primera avenida, entre sexta y séptima calle de la zona 7 de Misco. Es un agujero de grandes dimensiones. Vamos a acercarnos para que ustedes puedan observar la magnitud de este agujero que se produce. Hace aproximadamente dos meses se inició como un agujero pequeño, sin embargo, las lluvias de los últimos días, de las últimas semanas, pues lo han hecho de este tamaño. Vean ustedes, incluso se mete a los cimientos de una de las viviendas justamente que se ubica acá, en esta primera avenida. Es un aproximado de 15 personas las que están trabajando acá en este lugar. Hay importante información en este sentido y es que entre la sexta y séptima calle de esta primera avenida estará obstaculizada por espacio de al menos semana a semana y media más. Esto por los trabajos que ellos están realizando en este lugar prácticamente desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. Hay que hacer mención que pese a que están los conos que ustedes están observando en este momento, si esta cinta amarilla, hay algunos motoristas que han pasado desapercibida esta instrucción. Incluso se han dejado pasar por este sector. Es bastante complicado porque ellos están trabajando en estos momentos para evitar que se siga generando este agujero en este lugar o al menos que se siga agranando. Pero hay algunos motoristas que han pasado desapercibida esta instrucción y pasan justamente por este sector en donde los trabajadores están realizando esta obra en este momento. Hay que mencionar que el paso estará cerrado de 7 de la mañana a 9 de la noche por espacio de semana y media más para que usted pueda tomarlo muy en cuenta y buscar vías alternas. De momento pues es la información que tenemos, se nos ha informado que hay un agujero más pequeño justamente en el ingreso de esta colonia Pablo VI. Justamente con este pues serían dos los agujeros que están acá en este sector. Pero de momento pues ya la Municipalidad de Misco ha tomado cartas en el asunto y ya se encuentra trabajando en este sector. Primero pues reparando algunas tuberías que estaban dañadas y que fueron las que causaron este agujero. Y segundo pues para poder rellenarlo y que pueda estar nuevamente habilitado el paso por este sector. De momento pues es el reporte que tenemos con la unidad móvil de acá desde la zona 7 de Misco, justamente en la colonia Pablo VI. Compañeros, regreso con ustedes a los estudios centrales. Muy buenos días. Bueno, José, y es un tremendo agujero. Con Gadiel pues nos hablábamos que parece un sótano como que un parqueo, ¿no? Impresionante, bastante grande. ¿En cuánto tiempo estarán listos estos trabajos y el riesgo que representa? ¿Qué comentan por ahí los vecinos, José? Claro, Heidi, déjame comentarte que pues en relación al tiempo ellos han indicado que será entre una semana y una semana y media cuando ellos estén terminando este trabajo. Vean ustedes lo que decía de las motocicletas. Algunos que se pasan, la motocicleta tuvo que regresarse en estos momentos, pero ya se les había indicado arriba que no pasaran. Bueno, te decía Heidi que una semana y media más por lo menos estará cerrado este paso. La tubería que estaba con mayor... vean este vehículo, este vehículo que no respetó también la instrucción de no pasar por este sector. Hay una motocicleta también que se metió por este sector. Decía que ya se está trabajando, se cambió incluso una de las tuberías más grandes, la que ustedes pudieron observar de color negro. Pues toda una de las que estaba dañadas, esta ya se cambió, era lo que más tiempo les iba a llevar. Sin embargo, pues están haciendo las evaluaciones para ver si no hay algunas otras tuberías dañadas. Esto llevará algunos días más, para ello han tenido que levantar la capa de asfalto. Y por supuesto, la labor del relleno acá en este sector que llevará pues también algunos días más. Ellos indican que una semana, una semana y media más ya estará finalizado completamente este trabajo. Muchísimas gracias.